amados hermanos y amigos en la sagrada biblia hay promesas maravillosas jeremías capítulo 29 verso 13 me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón aquí hay un llamado hacia los cautivos hoy tú y yo podemos ser aquellos cautivos y el llamado también es para ti y para mí sabes cuál es este llamado me buscaréis y me hallaréis sólo cuando me busques de todo corazón estas primeras horas de la mañana busca al señor de todo corazón en oración leyendo tu biblia orando cantando himnos búscalo y sabes lo vas a encontrar me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón y recuerda primero Dios